¡Suscríbete al canal! ¡Tigre! ¡El paraguayo sí! ¡Qué gol paraguas! ¡Néstor Ayala! A los 10 minutos del primer tiempo Dice que Tigre le está ganando a Arsenal ¡1 a 0! Como gana Luna ¿Qué es eso? Tenante Sin ningún tipo de discusión Ahí está el Chino Luna ¿Qué vas a hacer Chino? La orden de Beligoy Luna, Luna, Luna ¡Gol! 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 ¡De Tigre! ¡El Chino sí! ¡El Chino Luna!